Primera sensación, el primer partido de la temporada, un triunfo, la verdad que es mejorable, ¿no? Sí, sobre todo, dependiendo del resultado, que bueno, cuando se gana siempre se dice que es interesante, empezamos a darle valor al trabajo que han hecho las entidades, ¿no? Yo creo que se han conjugado dos cosas, el equipo ha trabajado, el equipo lo ha intentado desde inicio hasta el final, ha estado muy bien situado, ha habido momentos bastante interesantes, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo, y ha sido capaz de reponerse, y quiera que no, a un gol de inicio, frío, un poquito raro, y así todo el equipo ha sido capaz de conjugarse, que esa es la idea que nosotros tenemos que tener a gala, de que sea un equipo competitivo, un equipo que sea capaz de poner una velocidad de crucero desde el principio de partido hasta el final, independientemente de cómo vaya el resultado, y la verdad es que si seguimos, en este caso, en la línea esta, no cabe duda que es la que en un momento dado nosotros lo habíamos planteado desde antes de comenzar la temporada. Y además, José, demasiado rápido, ¿no? Que se han visto el equipo hoy. Muy bien, muy bien. Y llevará, yo no sé, el tiempo juntos. Sí, la verdad es que estamos trabajando, y tú nos estás viendo continuamente, estamos trabajando mucho en el fútbol asociativo, el que en un momento determinado, esa diferencia que pudiera haber de jugadores que se incorporan, que no se conocen prácticamente de nada, con los jugadores que llevan tiempo aquí, y yo creo que esa sintonía la estamos desde un principio bastante bien controladita, y aquí es una causa común. Cuando todo el mundo mira un objetivo con los mismos deseos, pues no cabe duda que sale todo mejor, ¿no? Y hoy, es que la verdad es que hoy, yo me he apuntado ahora para empezar la liga. Yo ya, viendo la actitud, como hemos trabajado también defensivamente, jugadores que no es sus características personales, ese tipo de juego han sido capaces de coger ya el rol que es esta categoría, que independientemente de la capacidad que tengamos, cuando tengamos bolón tenemos que morder cuando no lo tenemos, y cuando tenemos que apretar arriba, apretamos, y cuando tenemos que replicar porque no repliquen, o las circunstancias lo requieran, hacerlo. Y hemos trabajado muy bien. Hay detalles, no cabe duda, que tenemos que trabajar muy mucho todavía, sin más lejos la estrategia no la hemos tocado, es que dos pinceladitas y han salido los dos que hemos trabajado. O sea, que eso te da moral también para que en un momento dado seguís perseverando en los entrenos, que al fin y al cabo es lo que te va a dar la garantía y que los domingos estén con condición. Físicamente, como cohetes, ¿no? Estar al equipo... Sí, pero estás cansado, ¿eh? Están cansados, ¿no? Que no es que lleguemos ahora ahí, estén todos tocando semillas, ahora mismo hay 5-6 rebroteados, y han jugado el que más, Pablo de Castro, que ha jugado un poquito más, pero el resto ha jugado a 45 minutos. 45 minutos puede ser más exigente que 90. Por lo tanto, ese barismo no lo tomes como, en este caso, como una seguridad de que hemos hecho ir al trabajo. Todavía estamos recién, recién iniciando. Alba, por destacar también la... digamos, por la poco que se ha notado, la presencia de canteranos, ¿no? En el equipo de Guti, de chicos jóvenes, que prácticamente parecían como si fueran uno más. Nosotros, desde que iniciamos la pretemporada, tenemos que tener en cuenta que los chavalines, como yo digo, están trabajando igual que los demás, corren igual que los demás, entonces en un momento determinado, tenemos que intentar también darle los minutos para que ellos se reivindiquen. Efectivamente, tanto, como tú bien dices, Guti, como Borja, que ha jugado bastante bien. Chapa, que ha iniciado el partido, que ha jugado, sí, yo creo que muy, muy bien. También Pablo de Castro, que quiera que no, otro chaval que viene de la cantera y viene desiniciado. Y los chavalitos, bueno, pues Andrés y Manu, los minutos que han jugado, pues no han desentonado, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en una fase de continuo, en este caso, crecimiento, y a ellos más, porque son más jóvenes y son los que tienen que también, como la esponjita, ir cogiendo todo lo positivo que les podamos enseñar a nosotros, los compañeros. ¿Chico diría José? Chico, tenía un poco, un pequeño sobrecarga. Tú sabes que se incorporó el miércoles a entrenamiento, pero como tiene muchas ganas, esto es igual que todo, es que ahora mismo nosotros tenemos que tener ahí esa, ¿cómo diría yo?, esa, tacto para un momento determinado, saber cuándo, cuando viene uno con muchas ganas, que después se perjudica un poquito, pero eso le da a todo el mundo moral, de cara a que tiene ilusión y tiene ese espíritu de ganar, de ganador, que es así. Tiene una pequeña molestia en el aductor, lo tenía ya antes, estaba sobrecargadito, pero ha querido jugar y bueno, no lo ha hecho mal, si cabe que estar le meto un gol se va, tampoco a mí me importa. Que bueno, San Roque el jueves de la misma línea, supongo, ¿no? San Roque también jugó a los 24, 25, hemos jugado, ya en San Roque sí le daremos más minutos también a Ito, y entonces hoy tenemos que un poco buscar la fórmula para que en un momento determinado sigamos protestándonos cada vez más en los físicos, que es lo que, y los tácticos que también quiere que nos va a incluir, pero la idea de eso, si acaso a lo mejor el tema de los porteros rotamos un poquito de otra manera, pero van a jugar, bueno, todos, van a jugar a todos los que estén, los que no tengan trabajo. Y a la gente decirle que, piano, piano, ¿no? O sea, la gente de esto, no, 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 por favor, y lo primero que tenemos que nosotros, si os recordáis aquí en este mismo sitio, el primer día dije una cosa ahí, cuando el tema del ascenso, y yo dije otra cosa, nosotros tenemos que traer a la gente al mirador, nosotros tenemos que traer a la gente, y la mejor manera de traer a la gente es de esta, en esta situación, jugando de esta manera, que mañana los que han visto el partido comenten cómo el equipo se ha comportado, cuando digo el equipo a la plantilla entera, que hay implicación, que hay deseo, que hay ganas, y eso es lo que atrae a la gente. Y después el Pugol no lo va a meter la gente a nosotros, ya una vez que se metan, el Pugol no lo mete a la gente a nosotros, pero esto es una maratón muy larga, muy larga, y nosotros ahora mismo, lo que tenemos que tener, la suficiente gasolina, y los suficientes conocimientos tácticos, para un momento determinado, las vicisitudes que van a venir, y van a venir, pues seamos capaces de campearla de la mejor manera posible, pero ahora mismo, prudencia, y que venga más gente el próximo día. ¿Vale? Vale, gracias. Hasta luego. Gracias.